La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras se une a la defensa por la educación pública gratuita, intercultural e inclusiva, financiada por el Estado en todos sus niveles. Precisamente con la base de cuatro ejes fundamentales, un no rotundo a la educación dual, un no rotundo a la ley de empleo público, un no a la ley de salario único y también contra los nefastos ajustes salariales que se han hecho últimamente. También los representantes generaleños se pronuncian contra dos proyectos de ley de educación dual que se encuentran en diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa y la posición del gobierno actual con respecto a la secundaria pública. Los representantes de Ande de San Isidro del General partirán este jueves en la mañana hacia San José para unirse a esta manifestación con representantes de todo el país, hasta que el gobierno los escuche y les dé una solución adecuada para ellos. Ande pone a la disposición de los que quieran acompañarlos a San José autobuses desde las cinco de la mañana saliendo del Banco Nacional frente al Parque de San Isidro del General. De esta forma entonces estamos convocando a toda nuestra afiliación para que mañana todos los que puedan ir a San José pues que lo hagan, van a salir buses a las cinco de la mañana del Banco Nacional. Esto es un primer llamado de atención al gobierno, a los diputados en la Asamblea Legislativa, especialmente a don Otto Guevara y a doña Sandra Piz. Explican que quieren una educación al servicio del pueblo, de los trabajadores y no de las empresas. Por esto las instituciones educativas en Pérez Celedón, como el resto del país, permanecerán cerradas a modo de apoyo. Sí, no solamente aquí, sino a nivel de todo el país. Es decir, es una huelga, estamos amparados por el artículo 371 del Código de Trabajo y el artículo 61 de la Constitución Política y así lo hemos hecho saber. El movimiento de fuerza se va a demostrar con todos los compañeros y compañeras a nivel de todo el país donde ya en nuestra página de Facebook están las horas de salida y está confirmada la participación a nivel nacional desde frontera a frontera y de costa a costa. Se manifiestan contra una educación dual al servicio de transnacionales y no de estudiantes. Otro asunto del que se oponen es la Ley del Empleo Público que buscaría unificar los salarios de los funcionarios públicos, reformar las relaciones laborales y eliminar derechos y garantías ganadas por la clase trabajadora.